Peanut, tu boca esta en aquí estas como que en mi lugar girl Peanut que te voy a hacer? que es la gay cori y bienvenidos a otro video una de las preguntas que a mi me han preguntado mucho la gente es como ha sido mi experiencia mudandome de puerto rico a nueva york verdad? hoy voy a compartir con ustedes las diferencias entre puerto rico y nueva york que yo personalmente experienced cuando me mudé un disclaimer por si acá tu sabes lo único que yo puedo comparar es la experiencia que yo tenía antes en puerto rico cuando yo vivía ahí cuando tenía cuando era chamanguita antes de los 16 años porque yo me mudé para nueva york a los 16 años eso fue hace mucho tiempo hace como más de 10 años casi 15 años ya lo primero, primero, primero que fue el choque cultural mega brutal para mi el estilo de vida el lifestyle de puerto rico comparado en nueva york es 360 mi gente en puerto rico no sé por qué pero siempre hay tiempo para trabajar estudiar y janguear siempre hay tiempo para janguear y yo no sé cómo yo no sé cómo pero como que en puerto rico los días son más largo el trabajo es más corto es una cosa bien rara en verdad que yo no sé cómo el tiempo pasa en puerto rico pero siempre que yo iba a puerto rico como que el tiempo y tengo tiempo para como que relax se goza la vida más allá en puerto rico en verdad que uno siempre siempre hay tiempo para pasarla con familia amistades y para como que vacilar en nueva york es que yo dije en nueva york es completamente diferente es como que todo el enfoque aquí es como que trabajar 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 y yo no sé por qué en nueva york el tiempo se va tan y tan rápido y yo me levanto más temprano en nueva york de lo que yo me levantaría en puerto rico pero como quiera tengo menos tiempo en nueva york no entiendo por qué y la mayoría del tiempo la pasamos trabajando y en nueva york como que the commute como que la transportación el transporte del trabajo a la casa de la casa el trabajo es como que mucho tiempo para para la mayoría de la gente aquí o sea cuando uno llega del trabajo uno está como que agotado y uno no tiene tiempo para janguear y si uno janguea es como que por una hora en la barra y eso es algo súper casual y uno regresa a la casa tenemos las mismas 24 horas del día aquí en nueva york pero como no sé cómo no se encuentra tiempo ni para cagar excuse me pero especialmente en el invierno el sol baja tan y tan temprano que el día se va así oh my god estoy cerrando la puerta díganme en los comentarios cuáles fueron los choques culturales que ustedes experienciaron cuando se mudaron de su país a otro estado o cuando visitaste otro estado en estados unidos o otro país cuéntamelo en los comentarios la gente en puerto rico para mí la gente fue mucho más amigable que aquí en nueva york la gente como que te ayuda la gente es bien simpática este y te saludan wow te saludan y en verdad que es otro ambiente así como que social en puerto rico la gente como que es más sobre comunidad sobre este hacer amistades y todo eso en nueva york es completamente opuesto todo el mundo que viene aquí viene aquí para hustle para buscar de lo de ellos y para el carajo los demás en verdad que se suena tan malo pero no estoy diciendo que todo el mundo es así pero la mayoría del como que del vibe es que everybody's hustling everybody's just on their own thing en la categoría de gente también está las amistades en puerto rico yo encontré que se me se me hacía mucho más fácil hacer amistades como que socializing es easier la gente es más amigable más simpática en nueva york es completamente opuesto tú vas por una barra tú puedes decir hola cómo estás tiene una conversación súper chiquita pero como que tú no haces amistades con gente strangers y en puerto rico por una razón o la otra es más fácil mantenerse en contacto con tus amistades hablando por teléfono es como una cosa cuando yo vivía en puerto rico yo me pasaba llamando a mi amiga a mi amigo hablando vacilando bochinchando tú sabes aquí en nueva york como que como se siente que no hay tiempo para nada yo no llamo a nadie ni a mis amistades le mando un text le digo hey what's up ok bye de verdad que cuando yo me mudé mi interacción con la otra gente con mi círculo de amistades cambió mucho este de verdad que en puerto rico si como que le metía más esfuerzo ya que en nueva york es como que I have to set an appointment de aquí en tres semanas para verte porque se hace tan difícil ver a tus amistades porque todo el mundo tiene como que de su propio agenda calendario y todo el mundo, everybody is busy all the time obvio el clima en puerto rico es verano 365 24 7 la ropa que uno se pone es t-shirt, day tops pantalones cortos, trajecitos nueva york tenemos cambio de temporada osea que tenemos invierno, otoño verano, tenemos primavera obvio en puerto rico como siempre hace calor, siempre hay sol uno enseña más carne you know, revealing pero aquí en nueva york mira hace frío nos tapamos de pinky a cuello te lo juro y mira te cuento una historia cuando yo me mudé, yo estaba bien bien potita, tu sabes con mi camisita que se me vea el ombligo en el medio del invierno yo no me quería poner los jackets, los puffer jackets que son super así bien heavy para cuando hace frío yo no me los quería poner yo quería verme bien, bien chuching jackets cortitos para que se me viera el ombliguito, tu sabes eso duró maybe un año y después de un año yo descubrí el turtleneck y después de que yo descubrí el turtleneck para el invierno, uff eso ha sido lo único que yo me pongo cuando llega el otoño hasta que llega la primavera porque cuando hace frío en Nueva York puñeta, hace frío como la nevera esa que uno camina y busca los vegetales y las frutas en Costco así o más o más personalmente me encanta el cambio de clima me encanta cambiarme de outfits y tener como que el el choice de ponerme un coat, ponerme falda y tank tops y whatever en el verano me gusta ese cambio me fascina el otoño, es mi favorita temporada porque yo me puedo poner mi leather jacket con mi boots nada compara con la temperatura calientita de Puerto Rico, siempre que yo voy aunque me esté muriendo de calor sudor que parezco un mantecado derretido me encanta el clima de Puerto Rico en verdad que, uff, tan rico a veces como que un poquito too much pero por lo menos siempre estoy tostadita con un tan y aquí estoy hincha con más lecha pero eso es ok este es bien 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 diferente en Puerto Rico tu necesitas carro para todo yo sé que últimamente cuando yo me cuando yo me mudé de Puerto Rico empezaron como que a construir los trenes y tenían buses y todo eso buses autobús pero yo nunca me monté en un autobús o en el tren y en el metro en Puerto Rico o sea yo y si fuera ahora tampoco me montaría como que en Puerto Rico para mí todo es en carro y si tú no tienes carro tú sabes que tú tienes que llamar a tu mejor amiga a tu best friend a tu vecino y le pides pon hello ¿dónde vas? ¿vas para San Juan? ¿vas para Plaza? ¿me das pon? aquí en Nueva York tú no necesitas carro yo estuve aquí 15 años sin carro o sea con un metro card con la tarjeta metro tú haces un swipe y te montas en el tren en el autobús y tú te vas para donde te dé la gana tú hasta puedes montarte en un tren de aquí y irte para fucking Canadá si quieres eso sí que una cosa que yo amo de Nueva York no necesito carro no tengo que depender de nadie para ir para ningún sitio y también aquí en Nueva York se camina mucho aquí se camina se camina se camina para casi todos lados en Puerto Rico tú necesitas carro y en verdad que uno no camina para ningún lado y si tú estás caminando tú pareces un vagabundo de la tierra porque la gente te mira como que ¿por qué estás caminando? pero es como que una cosa rara como que caminar de aquí al mall no es normal pero aquí yo puedo caminar de mi casa al Marshalls y es como una caminata de 20 minutos y es super normal ¿sabes? eso a mí me fascina de Nueva York pero también sé que Nueva York es diferente a muchos estados obvio ¿verdad? tenemos más transportación pública que mayormente de muchos otros estados en los Estados Unidos o sea que creo que estamos muy bendecidos en Nueva York para ser honesta y la última que quiero hablar es es bien diferente ¿qué diablos? madre mía se me fundió el cerebro a mí en la bombilla se fundió y la última diferencia entre Puerto Rico y Nueva York en que voy a hablar hoy es la comida sí en Puerto Rico la comida criolla es pero de lo que yo me acuerdo en verdad hay más franquicias de lo que hay local businesses en Puerto Rico hay muchos Church's Chicken Burger King McDonald's Pizza Hut y aquí en Nueva York es más como un un local business un negocio local de comida a que es la franquicia y yo creo que eso es una ley de Nueva York que es mucho más difícil abrir franquicias aquí en Nueva York a que este los negocios locales me gusta más ese sentido de que aquí en Nueva York este somos mucho de local businesses supporting local businesses y hay muchos restaurancitos así como que chiquitos este deli bodega y cosas así que no son mega franquicia o corporaciones y también en Puerto Rico hay mucha buena comida variedad de comida verdad últimamente yo he visto este sushi he visto aunque sushi siempre ha estado ahí sushi he visto comida este mediterránea y hay mucha variedad pero la variedad aunque haya variedad el volumen de la variedad es más pequeña que en Nueva York y obvio hello Puerto Rico una islita chiquita y Nueva York es Nueva York ok es como que a melting pot of many, 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 many cultures so obvio que en Nueva York va a haber más cultura más comida cultural de muchas culturas comparado a Puerto Rico en verdad que los dos los dos sitios tienen comida super mega cabrón no me quejo en verdad no me quejo mis chichas no se quejan tampoco bueno mi gente eh ah ya es el video de hoy te quiero con cojones y te veré en mi próximo video chequeamos a mi me encantaría un día de esto mudarme a Puerto Rico comprarme una casa chiquita pero con una finca gigantesca y rescatar todos los perritos de Puerto Rico que están ahí por la calle te quiero una cosita linda mira, 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 mira me, 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 me mira si no saben es rescatada de Puerto Rico yo te quiero con cojones puñetas si te quiero mucho high five 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 ¡Gracias!